¡Suscríbete! 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 Las cámaras a moverlas se me antojan y no para ahí no paran de bailar Pero mira, las cámaras a moverlas se me antojan y no para ahí no paran de bailar Vamos con una negra que las aflojas, que las aflojas, bailando que las aflojas, gozando que las aflojas, rumiando Vamos con una vela que las aflojas, que las aflojas, bailando que las aflojas, gozando que las aflojas, rumiando Sus caderas, pero mira, esa negra si lo mueve se me antojan y no para ahí no paran de bailar Pero mira, esa negra si lo mueve se me antojan y no para ahí no paran de bailar Esas caderas se me aflojan y las muchachas cuando bailan se me antojan Conozco una vela que las aflojas, que las aflojas, bailando que las aflojas, gozando que las aflojas Conozco una negra que las afloja Bailando que las afloja Sus caderas, pero mira Esa negra si lo mueve se le afloja Sus caderas a moverla se me antoja Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra si lo mueve se me antoja Sus caderas a moverla se me antoja Y no para, y no para de bailar Y no para, y no para de bailar Y no para de bailar Y y y y y y y La chiquilla Marielena con su forma de girar y su risa tan coqueta a mí me pone a soñar. Traiga la camilla que no aguanto más. Cada vez que yo la veo con su punto caminar, siento que mis pobres piernas se me ponen a cerrar. Traiga la camilla que no aguanto más. Con figura de guitarra no me deja respirar, caballero yo presiento que me voy a desmayar. Traiga la camilla que no aguanto más. Con figura de guitarra no me deja respirar, caballero yo presiento que me voy a desmayar. Con figura de guitarra no me deja respirar, caballero yo presiento que me voy a desmayar. Con figura de guitarra no me deja respirar, caballero yo presiento que me voy a desmayar. Con figura de guitarra no me deja respirar, caballero yo presiento que me voy a desmayar. Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Baila borrachito, dejen que baile borrachito, ya se ha tomado varias copas y ya se siente borrachito. Baila borrachito, dejen que baile borrachito, ya se ha tomado varias copas y ya se siente borrachito. Baila borrachito, baila borrachito, baila borrachito, baila borrachito. Baila borrachito, baila borrachito, baila borrachito. ¡Suscríbete!